hola qué tal bienvenidos cómo están la plática de hoy se llama y yo no talón o no estás solo no estás solo es un concepto que vamos a tratar de desarrollar hoy para aprender lo que de acuerdo el judaísmo de acuerdo a yadul se llama no se veol im javeró qué quiere decir no se veol im javeró el concepto de ayudar a nuestro amigo a nuestra amiga nuestro compañero en la vida nuestro fellow you como se dice en eeuu a cargar su yugo a cargar su problema a cargar la situación difícil por la cual puede estar pasando vamos a empezar con esta plática que está basada en uno de los libros de rabi zahar fran donde él empieza a contar no sé si ustedes acuerdan tal vez nos acuerden ya pasaron 13 años parece que fue ayer en el año 2002 en maryland y en el distrito de columbia en virginia también o sea en el este de los estados unidos hubo tres semanas que fueron realmente muy difíciles allá porque había en esta en inglés se dice sniper o sniper cómo se dice de francotirador sniper bueno una una de esas dos snipers se pronuncia gracias un francotirador que no era uno eran dos que empezaron a disparar gente y le pegaron a 10 y mataron a 10 personas en centros comerciales en gasolinerías a shemish veneno cosas que pasan gente que está mal de la cabeza y creo una crisis tremenda una tensión tremenda porque la gente ya no iba al al mall ya no carga no quería cargar gasolina creo que sí creo que si tenían tipos porque busquéis tenían tipos como de africanos así exacto finalmente agarraron creo que a uno no sé si a los dos sí pero ya lo mataron le dieron silla eléctrica en el año 2009 a ese tipo pues sí matando hay gente entonces a qué va con todo eso que para porque esta pequeña introducción porque dice que que nada más imaginar la tensión que tenía y la gente al grado que la gente ni siquiera cargaba gasolina ya en esos estados iba a new jersey a cargar gasolina para no estar en las gasolinerías de de virginia o de maryland o del distrito de columbia en washington una tensión tremenda pero porque lo empieza a contar esto dice para nada más entender un poquito con esto lo que vivió eeuu para que entiendan lo que se vive en israel porque muchas veces ellos no entienden lo que hay en israel no se parece a nada bar minan coches que atropellan como hace poco hace dos semanas lo allen un coche atropelló a varios soldados en un puesto militar y como publicaron las agencias de noticias un accidente automovilístico cuando el tipo se bajó del coche con un hacha todavía a pegar a la gente no era ningún accidente automovilístico era un atentado terrorista hay que decirle al pan pan y al vino vino las cosas por su nombre pero difícilmente en otros países se entiende lo que pasa en israel porque contar este esta historia como introducción para entender con esto lo que se vive en israel que no es fácil en el metro y en el en el tren ese que pasa por yerushalayim y cosas y no sabes si un tipo viene y es un árabe que tiene intenciones de hacer un atentado entender eso hay que vivirlo y eso es lo que queremos acá introducir vivir un poquito lo que vive la gente que está pasando por problemas no es casualidad en esta semana sabido en nuestra comunidad en la ciudad situaciones que nos han llenado de tefilá para gente que está necesitada de refuá de yeshuá gente que está así un niño de 13 años que tenga refuá y señoras jóvenes etcétera cosas así que nos han llenado el corazón de sentimiento por ellos sentir que en realidad necesitan yeshuá y refuá y muchas cosas entonces ese tema de que vamos a hablar ahorita hacer sentir a toda esa gente que no está sola pero nada más nos vamos a ir a los extremos de gente que necesita refuá y si no hay veces hay situaciones en la vida que lo único que la gente quiere sentir es que en su problema no está sola que hay alguien que está dispuesto a dar unas palabras de ánimo que hay alguien que está dispuesto a escucharlo que hay alguien que está dispuesto a pasar una palmadita por el hombro y decirle vamos adelante no está solo etcétera y en fin eso es no se veol en javero aquella persona que carga el yugo que ayuda a un amigo yudí a cargar su yugo a cargar una situación de destrés una situación problemática por la cual está pasando en la vida esta mitzvá vamos a decirlo así de no se veol y un javero es parte de otra mitzvá que se llama y estarás en sus caminos que es y estarás en los caminos de ashén ya lo platicamos un poquito semanas anteriores cuando hablamos de las de las de los tres atributos de misericordia de ashén como ashén en esos tres atributos de misericordia nos demuestra como les misericordioso tenemos que ser misericordiosos como él les tardó en enojarse nosotros también etcétera todas esas cualidades que tienen que ver con los atributos de ashén nosotros también los tenemos que tratar de desarrollar y los jamín que dijeron los jamín dijeron que muchas de esas cosas tienen que ver por ejemplo con que con la mitzvá de urjolín cuando una persona visita a la gente que está enferma está uno de a la octava y drajá a ashén fue a visitar enfermos acuerdan a quién muy bien abraham abinu abraham abinu está escrito que ashén fue a visitar abraham abinu se acuerdan con sabichu el brit milá el tercer día y estaba realmente la shejina con él y en eso llegan los malajín como tres así invitados o tres huéspedes o tres gente que iba a buscar y que hace ashén es que hace abraham perdón con todo respeto y se perdona perdona pero tengo huéspedes y tengo que atenderlos acuerdan esa era la grandeza de abraham y es lo que está escrito en la gemanada de masaje el shabbat gedolat ajnasat orhim mikabalat penea shejina es más grande la mitzvá de 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 invitar de tener este invitados que recibir la presencia de ashén entonces que vemos que hay muchas cosas que tienen que ver con que con la mitzvá debe a la octava y drajá hacerlo que ashén hace hacerlo también nosotros hay mitzvó también como por ejemplo la mitzvá de en y jumabelim la mitzvá de visitar a los deudos lo aleno que no hay en am israel casas de abelut ese en realidad de no es fácil hoy justo en la mañana fui a visitar a un amigo que está de abelut de sus papás de jonón y brajá lo ve en menjana es de jonón y brajá que que realmente aparecía que habíamos tres personas pero de repente unas palabras otras dije no jabón no unas palabras unas palabras cuando acabamos dice kadish dije como kadish somos como cuatro era ya había acabado la tefilá ya sabía de la gente se no aquí hay otros adentro llamar y va y se hizo miniar y pudo decir el que estaba de abelut pudo decir kadish entonces cuando uno va y visita estás por lo menos diciéndole no estás solo estoy contigo en tu situación que estás pasando aquí estamos en fin esa esa es la idea todo lo que tiene que ver con esas mitzvot es por supuesto es parte de la mitzvá de de alakta bidraja irás en los caminos de hashem para qué para darle consuelo darle palabras de alivio de alegría a la persona que necesita la pregunta es ante todo lo que pasó barujashem que ya no haya más caso en israel o situaciones de gente que necesita la pregunta es el cómo podemos nosotros cargar el yugo la carga o ayudar a cargar la la carga pero la redundancia de una persona cuando tiene situaciones en la vida que están nada fáciles lo primero que vamos a decir es que el primer ejemplo lo vamos a tomar de quien de mosher abenu cuando mosher abenu ve que la situación no estaba nada fácil con am israel él estaba muy cómodo en el palacio del faraón pero cuando ve que am israel estaba sufriendo qué hace mosher desde el faraón empieza a mandar mails o mensajes de texto o empieza a gritarles o mensajeros ya échenle ganas échenle ánimo no mosher abenu sale del palacio con todo lo que era el palacio real del faraón imagínense y él sale a ver lo que estaba pasando con sus hermanos judíos y sale a hacer un acto de ayuda a los hermanos judíos y pronuncia uno de los nombres de hashem y mata al egipcio que estaba pegándole al yehudi y lo entierra y hace todo un acto de dejar el palacio del faraón para ver qué puedo hacer por mis hermanos judíos dejó todo el lujo porque él entendió para estar yo conectado con ellos tengo no nada más que ver lo que les está pasando y decirles pobrecitos tengo que sufrir con ellos tengo que salir a la esclavitud con ellos y obviamente se acuerdan que todo eso que pasó que mosher se tiene que ir de egipto y se va a midián y ahí conoce así por allá y tro todo lo que pasa con esa historia pero mosher deja el palacio y dice no puedo ser hermano de mis hermanos por llamarlo así desde mi escritorio muy muy tranquilamente en el palacio del faraón tengo que hacerlo en el teatro donde están los hechos tengo que hacerlo ahí donde estaban pasando las cosas y efectivamente mosher nos da ese ese primer ejemplo otro ejemplo también viene la torá precisamente en el libro el libro de shemot perashat mishpatim ustedes saben después de yitros y que mishpatim donde a shem ya nos entrega todas las leyes nos acaba de dar la torá toda la fiesta todo lo bonito que es la torá pero ya vienen las leyes en el cual se ve que el pueblo de israel cuando reciben la torá tienen como una especie de visión breve de lo que fue el trono celestial a esos niveles alcanzaron de hecho desde que salieron de egipto está escrito que la mujer más sencilla de israel la mujer más humilde de am israel vio al momento de cruzar el mar lo que ni el profeta y es que logró haber en masea mercaba que quiere decir vio visiones proféticas que ni los grandes profetas imagínense esa era la mujer más humilde de ahí imagínense para arriba hasta mosher abenu lo que llegaron a ver pero cuando a shem les da la torá eso que dijimos fue donde en quería de amzú cuando a shem les da la torá dice acá un pasuk en el capítulo hafdal el pasuk yud del libro de shemot bayiruete lo que israel lograron ver como una pequeña imagen de lo que era el trono de ashem betaja dragla y debajo de los pies de ashem que había que maase libnata zapir había como un maase un objeto que parecía las piedras de zafiro y como una muestra de lo que era el cielo o sea vieron niveles elevadísimos en matántora ashem les abrió la posibilidad de ver lo que nunca el pueblo dice él había visto a ese grado era tanto la revelación espiritual del momento de matántora rashí se queda con con la duda y pregunta rashí qué quiere decir que maase libnata zapir qué quiere decir como esa piedra de zapiro y rashí contesta algo súper sorprendente vean lo que dice rashí y hayetá lefana estaba delante de ellos desde el momento de la esclavitud esa piedra de zafiro estaba por así decirlo que ilu por así decirlo como un taburete debajo de los pies de ashem ashem todo esto es de forma figurativa son antropomorfismos nada más para imaginarnos un poquito las cosas ashem ni está sentado ni está con un taburete ni está en silla ni pone sus pies en el taburete pero es por decirlo de una manera antropomórfica formas humanas para poder entender mejor las cosas qué hizo ashem qué hacía ashem en esa visión que ellos tuvieron ver que estaba como en un taburete de zafiro apoyando sus pies lizgor saratanhe de israel que para recordar el sufrimiento que tenía el pueblo de israel que estaban siendo esclavizados con ladrillos qué hizo ashem tomó un ladrillo de zafiro y lo puso debajo de sus pies para recargar sus pies por así decirlo para recordar que sus hijos estaban sufriendo con el tema de los ladrillos o sea ashem nos viene enseñar aquí una lección maravillosa lo primero que todo hay que preguntarnos uno acaso ashem se recarga el ladrillo nada de eso dos acaso ashem necesita recordatorios para ashem era importante poner unos ladrillos para recordar algo seguro que no ashem no necesita recordatorios ashem no necesita ponerse nada entonces para qué es este mensaje porque le llama la atención a rashí esta situación la respuesta es porque ashem nos quiere dar un mensaje a nosotros ashem no necesita que lo recuerde ni nada por el estilo el mensaje es para nosotros cuál es el mensaje para nosotros ashem te dice quieres ser un buen yehudí recuerda los momentos difíciles de la gente que está a tu alrededor ayuda a la gente que está en una situación difícil no estamos hablando ayudar con dinero no estamos ayudando hablando ayudar si ayuda psicológica si yo no soy psicólogo no sé técnicas de ayuda si hoy yo nada más simplemente mostrar un poquito de empatía mostrar un poquito de que estoy contigo mostrar un poquito de que no estás solo mostrar un poquito de que vamos juntos echarle ganas en fin todo eso es lo que ashem nos enseña porque porque simple y sencillamente ashem pudo haberse puesto otra cosa como taburete debajo de los pies él dijo no me pongo el ladrillo para recordar que el pueblo de israel estuvo trabajando con ladrillos de en egipto y eso es un mensaje maravilloso para nosotros de no sebe olim javeró para cargar el yugo de nuestro compañero con él de hecho si ustedes se fijan la letra tzadik en la torá como se escribe pareciera como que hay imagínense quítenlo de arriba de la yud quítenlo de arriba y que queda como que hay alguien que está recargado los pies estirados y está recargada la espalda de la persona y que tiene encima de él una yud muy bien ya qué quiere decir ese mensaje que un buen yehudí tiene que cargar arriba de sus espaldas a un yud a un yehudí que está en un momento difícil ah y alguien puede decir pero también la alef la alef que es un abad con una un abad con una ayuda arriba y una ayuda abajo pero al revés entonces está bien porque no dices de la alef porque nada más de la tzadik para decir la de la tzadik que el buen tzadik qué hace se inclina para cargar a un yehudí en sus espaldas porque el alef no y saben cuál es la respuesta muy bien ya cómo sabes tanto muy bien porque la alef también tiene abajo está así la alef y la ayuda arriba se entendió cómo está la alef tiene que abajo un yehudí no pone abajo de sus pies a ningún yehudí se entendió para ser tzadik por eso la única letra que queda bien es la tzadik para ser tzadik tienes que saber que tienes que cargar a un hermano yehudí en contigo no lo dejes solo con su problema no lo dejes solo hay veces a la gente le da pena pedir ayuda es la verdad necesita ayuda y le da pena si sabes que alguien necesita algo por lo menos acércate y dile así los nenes con los nenes las nenas con las nenas ya lo hemos dicho varias veces pero si tienes una amiga que tiene un problema dile a tu amiga sabes que aquí estoy lo que necesites por favor cuenta conmigo si tienes un amigo que está en una situación así dile a tu amigo sabes que te echo la mano que necesitas te doy un aventón quieres platicar quieres tomarnos un café necesitas algo se te ofrece algo etcétera eso quiere decir todo el tema de entonces otra vez la pregunta es y cómo se hace eso cómo se hace eso ya en la práctica el tiempo estaba caminando rápido entonces una de las formas de hacerlo es tener las situaciones que viven nuestros hermanos en nuestra conciencia tener si ahorita sabes que hay un niño de 13 años que está refuaje le más por lo menos de un telín el 117 ya dijiste un telín por él nada más en el camino en el coche en el tráfico en el banco mientras estás esperando en lo que sea dos renglones sabes que hay una señora que detectaron cualquier cosita así que tenga refuaje le más pide por ellas otra persona y otra persona por lo menos que te intermándale un mensaje estoy refuaje le más lo que necesites háblame etcétera cosas de ese tipo hacen que seas un tzadik porque estás ayudando a ese yudí a cargar su peso su problema que está teniendo hace unos días el papá de un amigo mío que yo quiero mucho prácticamente mejor amigo estuvo en el hospital y blienara blienara yo creo que ni su papá ni su mamá jamás habían estado en el hospital y no son señores jovencitos de 60 años ya son señores que pasan yo creo que los 70 y yo entendí lo que le estaba pasando porque nunca había vivido el llevar al papá al hospital meter al papá al quirófano barujashev nunca le había pasado hay gente que ya 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 varias veces antes los tuvo que llevar él no barujashev y yo entendí que estaba pasando una situación difícil le hablaba y le escribía en fin y él me decía a mí me escribía por qué porque era algo nuevo para él operar a papá no era cualquier cosa para él y había que estar pendiente de él y de hecho yo como que quería medio ir a visitar pero él me decía no están aceptando visitas están las visitas restringidas yo lo entendí muy bien las visitas están restringidas tienen derecho pero por lo menos algo que sientan que no están solos y ese básicamente es el mensaje de la plática vamos a contar tres cuatro historias que son muy aleccionadoras son más sin de hecho ya viene pesa este viernes el shabbat en la noche de esos jodes nizán si es los jodes nizán faltan dos semanas para pesa no se pongan esa cara por favor no pongan esa cara es el tashem va a ser en yerushalayim todo bonito a lo mejor en un hotel con todo con shermi o de a que llegue el mashia ya nos damos todos para allá pero si a shem decide que no hay que ponerle buena cara a las cosas todo va a salir bien nunca se han quedado la mitad de un pesaj atoradas siempre lo resolvieron bien tranquilas este año también les va a ir muy bien no se preocupen qué pasa en pesaj en pesaj muchas veces nos esforzamos por sacar pirushim de la gadá y más cosas de la gadá y explicaciones de la gadá yo creo que este pesaj yo tengo una idea de la tashem en la mesa de pesaj con la vida shemit baraj decirle a mis hijos a mis nietos que a lo mejor desde rosh jodesh a ver que les parece yo les doy les regalo la idea y a ver ustedes si la quieren aplicar en sus casas apuntar en una libretita más que tantos pirushim de la gadá que ya baruj Hashem año con año a veces los hemos oído siempre salen cosas nuevas escribir en una libreta en qué vimos la mano de Hashem durante todo este año y eso por supuesto tiene que ver con la gadá de pesaj porque porque es ver la mano de Hashem es ver que con todo y que hay situaciones de nubarrones en nuestra vida salimos adelante como Hashem nos ayudó a salir adelante de situaciones difíciles en qué se vio la mano de Hashem en nuestras vidas y créanme lo que que les va a faltar sedarín de pesaj van a decir cómo ya se acabó pesaj y yo todavía tengo que seguir contando alguien contó hace poco que se propuso hacer eso lo oí en el lunes de la noche pasado tuvimos el segundo de ver en vivo a Rab Fran y dijo en su derashah dijo algo muy interesante dijo que una persona así lo hizo y escribió 20 libretas 20 libretas de la mano de Hashem en su vida y es verdad si ustedes se pueden analizar si no son 20 libretas de aquí a pesaj a lo mejor es tres hojas a lo mejor son tres hojas cuatro hojas pero llegar a la mesa de pesaj con favores que Hashem nos hizo con agradecerle a Hashem eso sin duda va a ser de nuestro ceder aparte de los pirushim de pesaj algo muy bonito entre las historias que vamos a platicar hoy hay una muy interesante ustedes se acuerdan 1970 las damas no habían nacido nosotros ya tampoco ustedes no tampoco tampoco bueno yo ya había nacido en 1970 hubo situaciones muy difíciles en lo que tienen que ver con qué con el tema del terrorismo se acuerdan el famoso septiembre negro el grupo ese septiembre negro de Arafat y todos todos los palestinos los fedallines empezaron a hacer atentados terroristas pero como secuestrando aviones empezaron a secuestrar aviones el secuestro de los aviones era en aquel entonces que la seguridad no tenía los niveles de que tiene hoy era relativamente frecuente y en 1900 como te acuerdas en munich en el 72 claro no te acuerdas no habías nacido pero leíste si eso fue en el 72 en munich pero en el 70 había secuestro 69 ahí fue todo el tema que Arafat se tiene que escapar de jordania y se va a decir que Arafat vestido se va a decir que Arafat vestido de mujer para escaparse de jordania lo quería matar los mismos jordanos una época muy difícil explotaban los aviones en las pistas de aterrizaje una época difícil realmente que pasa en ese año secuestran un avión y quien va en ese avión un grupo de varios yehudín era un avión creo que no me acuerdo si de Sabena o no me acuerdo qué línea donde iban muchos yehudín a Israel o de Israel y los secuestran estos malvados y quien iba dentro de los pasajeros el Rab Yitzhak Hüttner Hüttner, Rab Hüttner iba en el avión junto con toda su familia por lo visto era un viaje familiar a Israel más sus talmidín y bueno imagínense lo que fue las tefilot por la gente que estaba en el avión y se acuerdan luego del rescate de Entebbe también se acuerdan cosas de ese tipo secuestros de aviones eran frecuentes en esa época la gente empezó a hacer muchísima tefilá en todo el mundo para que rescataran a los yehudín que estaban ahí y bueno iba un Rab que era muy querido en la yeshiva de Baltimore y la gente estaba haciendo tefilot, tefilot, tefilot hasta que Baruch Hashem se dio la buena noticia que empezaron a liberar paulatinamente a los pasajeros del avión en una de las liberaciones ¿a quién dejaron ir? a Rab Yitzhak Hüttner con su familia y sus alumnos uy la alegría era impresionante y luego parece ser que llegaron a Israel y de Israel los mandaron avión de TWA ¿se acuerdan de la TWA? ya no existe ustedes tampoco se acuerdan ni de la Eastern Airlines, ni de la Western Airlines, ni de la Pan American Airlines eran líneas de aviación que antes existían, otra de las que existía era la TWA la TWA, los señores preciosos blancos con líneas rojas, muy bonitos los regresan en la TWA al John F. Kennedy, imagínense la recepción estaban a punto, van mirando a morir y los reciben miles de alumnos de Nueva York, de Baltimore, de Maryland, de Washington se fueron todos al aeropuerto a recibir al Rab con su familia, todos cantando, cantando muy bonito, pero ¿qué había? una banda de música una banda de música contratada por los yurdín para recibir al Rab ¿quién llega de repente cuando ya avisaron que el avión había aterrizado que ya iba a salir el Rab Yitzhak Hüttner con su familia y sus alumnos? Ramoshe Feinstein, de Honolibra Ha, también de Aniftar Ramoshe llega a la terminal y de repente le dice a la música cae en esa banda, cero banda de música ¿quieren cantar? canten, ¿quieren bailar? bailen pero ¿rap por qué? ya liberaron al Rab Yitzhak Hüttner dice, ya sé, a eso vengo yo, también ha dado la bienvenida dice, pero paguen la banda, que no haya música con instrumentos ¿por qué, jajam? y contestó lo siguiente vean lo que es pensar en los demás dice, todavía hay seis yehudim en manos de los fedallines y mientras haya seis yehudim que estén sufriendo ¿ustedes quieren recibir al jajam? reciban, lo canten y bailen pero sin música hay seis familias que están sufriendo por la gente que está en ese avión ¿cómo se llama eso? no se ve ol im javero cargar el yugo de tu compañero cuando está pasando una situación difícil y eso es, compartir y no perder de vista las cosas él puede haber dicho, sí, música, todo, no pasa nada los otros ya se arreglarán no, mientras no se arregle hay gente sufriendo mientras hay gente sufriendo tienes que solidarizarte también con los demás entonces eso es lo que hay que tratar de alguna manera de hacer algún acto concreto alguna situación que marque que te duele lo que está pasando otra gente oí esta semana una historia que me encantó sobre el jafetz jaim llegó un alumno con el jafetz jaim y le dijo jajam te tengo que platicar estuve en China antes ir a China no era lo que era ahora más o menos frecuente, fácil no me digas ¿y qué tal te fue en China? dice, muy interesante jajam hay muchos chinos hay muchos, muchos chinos ¿pero qué cree? me tocó un temblor durísimo en China donde se cayeron casas y murió gente y faltó el agua y faltó comida y el jafetz jaim dijo no me digas ¿qué pasó? ¿y cuántos murieron? ¿y cuántos se quedaron sin casa? y empezó a decirle y el jafetz jaim le volvía a preguntar y pobre gente ¿y cómo fue? ¿y qué pasó? ¿y cuántos? hasta que el alumno le dice pero jajam perdone que le diga no me lo toma mal pero no eran yehudim jajam todos eran chinos de China que no eran yehudim y Baruj Hashem ningún yehudim murió a todos los yehudim que yo sabía que había por ahí algunos todos se salvaron murieron muchos pero ningún era yehudim pero sígueme contando y cómo estuvo lo de sus casas y que se cayó la casa tampoco jajam ningún yehudim le pasó nada a todos fueron chinos que no eran yehudim y ellos fueron los que la pasaron mal jajam le dice al alumno dice te voy a hacer una pregunta dice en Varsovia el jajam era de Polonia ¿se acuerdan? de Radin dice en Varsovia hay yehudim dice claro que sí jajam estamos hablando de la preguerra dice ¿cómo cuántos calculas? dice no sé jajam quiere decir 200 mil ok 200 mil dice ¿ya hay polacos que no son yehudim? dice sí jajam ¿cuántos? dice millones millones dice te voy a decir algo si de repente llega uno de esos yehudim a la plaza central de Varsovia se sube en una silla y empieza a hablar en yidish ¿a quién le está hablando? dice no jajam pues le está hablando a los yehudim ¿tienes duda? dice no no tengo duda el yidish solamente hablaban los yehudim de Polonia no le hablaban los polacos no judíos dice y una pregunta y si está hablando en yidish y no te queda duda que les hablan a los yehudim los polacos entienden dice no los polacos no entienden no te queda duda que les está hablando a los yehudim no me queda duda aunque los de Gohim no entiendan aunque los de Gohim no entiendan dijo el Jafet Zhaim es exactamente lo mismo con ese temblor de China cuando hay cosas que pasan en el mundo aunque las naciones del mundo no las entiendan Hashem nos está hablando a Am Israel aunque ellos no las entiendan aunque pase lo que pase aunque me digas que pasó en China y que pasó con Gohim y que ningún yehudí y que todo Hashem nos está hablando a nosotros es lo que dice la Gemaraa en Yevamoto Ha 63 en Puranuta va la Olam el Abishvil Israel cuando hay situaciones difíciles en el mundo ¿a quién está hablando Hashem? ahorita hubo un ¿cómo se llama? una especie de no tsunami como de huracán fortísimo ¿en dónde? en un lugar en Indonesia por Indonesia durísimo grado 4 ¿a quién está hablando Hashem? había Yehudí ahí lo más probable es que no ¿a quién le está hablando a Boreolam? a nosotros Am Israel nos está diciendo reflexiona estos cambios de clima habían sentido el frío que se sintió la semana pasada en marzo en marzo jamás yo me acuerdo en marzo ¿qué quieres? lluvias lluvias pero frío como el de la semana pasada todavía hoy en la tarde volvió a ser frío bueno yo tenía mucho frío hoy en la tarde sí yo también me puse mi underwear otra vez en la tarde ¿por qué? volví a sentir frío mucho ¿qué está pasando? cuando hay cosas así aunque estén hablando en Yiddish y nada más tú entiendas nos están hablando a nosotros Hashem nos está queriendo decir algo hay que abrir los ojos hay que abrir los ojos y ver en cada cosa que pasa en el mundo cuál es el mensaje que Hashem nos está dando preguntarnos constantemente vos ¿qué es lo que me estás queriendo decir papá? ¿qué mensaje me quieres decir con esto Hashem? eso es lo que le dijo el Jafetz Haim a su alumno hay otra historia que sucedió en el año 1835 en el año 1835 pasó en ahorita les voy a decir dónde fue esta historia en Brisk una historia en la cual se incendió se incendió todo el pueblito de Brisk y quién estaba ahí Rabhaim y Brisk estaba Rabhaim y cuando se está incendiando todo el pueblito la casa de Rabhaim el incendio no la tocó no la tocó y así pasa a veces no la tocó para nada ¿qué hizo Rabhaim y Brisk? él se fue inmediatamente al Betak porque tampoco al Betak lo tocaron las llamas a donde estaba toda la gente y se quedó a dormir días y días y días sobre una silla recargada en una banca junto con todo el pueblo y decían Jajam vayas a su casa a su casa no le pasó nada dijo no me voy ustedes están sufriendo yo me voy con ustedes ustedes están pasando un mal momento yo no los dejo solos yo me voy con ustedes y así cuentan también sobre quién sobre el cuando fue la la segunda guerra mundial la primera guerra mundial perdón la esposa del Jafet Jain mundial lo encuentra dormido en el suelo le dice ¿qué haces acá? ¿por qué estás dormido en el suelo? acuéstate en la cama dijo mi gente está sufriendo Amistrael está sufriendo el que hizo no sé y se fue a acostar también al suelo ¿para qué? nada más para una muestra de solidaridad ayuda o no ayuda lo vamos a ver un poquito más adelante regresando a la Torah Moshe Rabenu en la guerra con Amalek el pueblo de Israel estaba en guerra con Amalek ¿y qué dices? ¿acuerdan? ¿qué hacía Moshe Rabenu? se subió a una montaña ¿y qué hizo? subió con Aharon y Hur a dirigir la guerra desde una montaña se sube a Moshe y cuando Moshe levantaba los brazos el pueblo de Israel iba ganando la guerra cuando Moshe se cansaba bajaba los brazos el pueblo de Israel iba perdiendo la guerra perdía la guerra en ese momento llegó un momento en que Moshe quiso estar todo el tiempo con los brazos arriba pero ya no le daban los brazos ¿qué hicieron? Hur y a Harón le detuvieron los brazos ¿se acuerdan? así dice el Midrash ¿para qué? para que el pueblo dice a él ganara la guerra pero a Rashid lo que le llama la atención no es si Moshe subía los brazos y bajaba los brazos lo que a Rashid le llama la atención era en dónde estaba sentado Moshe Rabenu ¿se acuerdan dónde se sentó Moshe Rabenu? él pudo haberle dicho a Harón y a Hur súbame a una silla cómoda a la montaña porque ya Moshe no era un jovencito ahí me voy a sentar y me ayudan con los brazos Moshe no estaba sentado en una silla Moshe no estaba sentado sobre una almohada Moshe no estaba sentado sobre unas colchas ¿sobre qué estaba sentado Moshe? sobre una roca directamente y la pregunta y Rashid se dice ¿por qué sobre una roca? ¿por qué sobre la roca dura? que le pongan una almohada que le pongan unas hojas unas ramas algo para no sentir lo duro de la roca ¿y cuál es la respuesta? lo mismo que venimos diciendo ¿para qué? para que la gente viera de qué de que Moshe estaba también aunque estaba en una batalla tremenda y aunque estaba en una situación difícil Moshe estaba no se veó estaba diciéndole no están solos en el campo de batalla yo estoy con ustedes con una muestra de estar sentado en una roca con todo y lo incómodo que eso es entonces ¿qué quiere decir? vemos que hay situaciones que uno puede demostrar aunque digas oye ¿qué tiene que ver? que se fue a dormir a Israq Nashim el Jajam ahí junto con todos los hombres el Ram Ibrisk cuando fue el tema del incendio en la ciudad de Ibrisk que tiene que ver tanto o que tiene que ver por ejemplo esta otra historia que era la esposa del Rav Kotler la esposa de Rav Kotler en la época de la segunda guerra mundial había una costumbre que de hecho todavía por ahí la de tener alguna gente de que cuando toman té ¿cómo se hace para tomar el té la gente así muy elegante y todo? se ponen un terroncito ¿se acuerdan los terroncitos de azúcar esos cuadraditos entre así los dientes y le dan un traguito a la taza entonces se derrite el azúcar con el té qué bonito es una forma como que muy elegante ¿lo habían oído? es una forma así muy elegante que hacía mucha gente de Europa ¿se acuerdan? están asintiendo que seguramente lo vieron sus abuelitas o algo se ponían un pedacito de azúcar el terrón y luego el té para que deshaga el terrón y ya te sepa todo dulce qué bonito qué bonito la esposa de Ralph Kotler así tomaba el té y cuando vino la segunda guerra mundial ya no podía ya no ponía el terrón en su boca se lo tomaba directo el té o no sé si le echaba el azúcar no sé cómo pero ya no ponía el terrón en la boca para tomar el té y la pregunta que hacemos yo tengo esta pregunta ¿qué cambia con la segunda guerra mundial a que te pongas el terrón de azúcar en la boca o no te lo pongas qué cambia no va a cambiar nada ¿saben cuál es la respuesta? que sí cambia ¿por qué sí cambia? porque cuando uno hace algo concreto tangible para expresar solidaridad que cuando otra gente está sufriendo por lo menos el dolor de otros se te hace a ti real oye mi té que me tomo diario durante años ahora no me lo tomo el dolor de otros se te hace real para ti y entonces cargar el yugo del sufrimiento de ellos toma otra perspectiva aunque es ese detallito no cambió la guerra pero por lo menos entendiste mejor que otros están pasando una situación difícil y eso ¿de dónde lo aprendió ella? bueno probablemente lo aprendió de su papá el papá de la Ramanit Kotler los famosos Jamin Kotler de Leikud los que han ido a Leikud y conocen Leikud son los Jamin de Leikud el papá de ella era el Rab Izderzalman Merzer que era el Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Jerusalén cuando empezó la guerra la Ramanit esta de la que estamos hablando ¿qué dijeron? ellos vivían en Europa vamos a mandar rápido a nuestro hijo ¿a dónde? a Jerusalén vamos a mandarlo para allá ¿para qué? para que no vaya a ser que estamos hablando de Rav Neur Kotler no vaya a ser que lo lleven al ejército no vaya a ser que tenga un problema vamos a mandarlo rápido a Jerusalén con los abuelos lo mandan con Rav Izderzalman Melzer a Jerusalén y Baruch Hashem pasa la guerra no lo llamaron se salvó de la segunda guerra mundial y le dice el abuelo ¿sabes qué? ya es tiempo que te regreses con tus padres para que busques a un shiruj regresate a Estados Unidos ya para que te cases cuando ya llegó el día de que se iba a regresar a los Estados Unidos el nieto el abuelito Rav Izderzalman Melzer siempre tenía la costumbre de a todos acompañarlos a recibir el taxi hasta la puerta de la casa que los iba a llevar al aeropuerto o al muelle para que ya se regresaran a América a su nieto no lo acompañó no lo acompañó lo dejó en la puerta de la casa pero por dentro ni siquiera salió Rav Izderzalman Melzer a dejar a su nieto Rav Shneu Kotler afuera le preguntaron los alumnos cuando ya lo dejó lo vieron que se subió solo al taxi no lo acompañó el abuelito dijo si su costumbre es llevar a todos hasta el taxi a su propio nieto ¿por qué no lo lleva? y vean lo que le contestó dice si yo hago eso la gente va a salir afuera a verme él sabía su grandeza y van a salir afuera a ver que acompaño a mi nieto dice y mi nieto si se salvó pero no todos tuvieron la misma suerte en esta misma calle vive gente que perdió a sus hijos a sus nietos vive gente que tuvo el dolor de no tener el mérito que nosotros tuvimos que se salvara el muchacho dice no quiero lastimarlos y ese es un concepto importantísimo hay mucha gente que no se cuida de dañar a los demás por ejemplo el caso típico es tres, cuatro parejas de amigos salen a cenar y una de esas tres parejas o cuatro parejas no tiene hijos y las otras tres parejas ¿de qué se la pasan hablando toda la noche? de los niños de los niños y viste acá y viste allá viste allá y a la otra pareja le duele no lo va a decir no lo va a decir pero le duele o parejas nos fuimos de viaje aquí nos fuimos de viaje allá y fuimos aquí y compramos allá y ahora dicen que ya no está de moda Miami ya está de moda irse a Londres y viste esto y viste allá y viste a París y viste acá y empiezan a contar de sus viajes después de las vacaciones y unos amigos son unos amigos que no tienen una situación económica que les permite salir con trabajo les permite ir a cenar y están oyendo todo eso y los otros sin querer lastimar pero sin poner atención están contando cosas que a los demás los hieren ¿se entendió? hay que tener cuidado con eso hay que ser sensibles de esas situaciones ¿por qué? porque es el dicho como dice no cuentes el dinero delante de la gente que no tiene dinero ¿por qué? porque puede ser que los otros se vayan a sentir un poquito mal con toda esa situación que está pasando entonces básicamente para ir a la última parte de la plática uno tiene que ser consciente de cuando hay gente alrededor que no está en nuestra misma situación uno tiene que ser consciente ahorita que dijimos que no sé es una variante de de ir en los caminos de Hashem e ir en los caminos de Hashem una de las cosas que pone es como primera así visitar enfermos solo a Lenu atender a una persona cuando hay que llevarla a su destino final que no tenga quien lo ayude una vez nos tocó un caso de de una persona que se fue de este olam y no tenía ningún familiar aquí en México con él no estaban sus familiares para nada y había que hacer la quebura y la familia que estaba la familia que se le podía avisar estaban haciendo una cirugía de cerebro muy importante al familiar entonces no le quisimos ni avisar hicimos yo me acuerdo le hablé a Ham Shueke hice la consulta y me dijo háganla quebura ahorita y no hay más entonces nos fuimos hablamos a la Jebrá Kadishá fueron por él a un hospital que estaba lejos pasan por él lo llevan a un Betajaim y que nos damos cuenta que le iban a dar un lugar en el Betajaim en el rincón más lejos de allá dijimos no pero ya habían acabado la fosa ya habían hecho todo dijimos no le va a gustar al familiar pero para nada ya para eso eran como las 2 de la tarde y que dijimos vámonos a otro Betajaim y que nos los llevamos a otro Betajaim en serio y no nada más de otro Betajaim de otra comunidad nos los llevamos de la comunidad X a la comunidad Y imagínense no puedo dar detalles no me lo tomen a mal pero nos los cambiamos a otra comunidad y nos dijeron de otra comunidad tráiganlo para acá y nos los llevamos y ya se iba a poner el sol y ustedes saben que por ley no se puede hacer una quebura después de la puesta de sol aquí en México en Yerushalayim sí pero Yerushalayim es otra cosa aquí estábamos en México y ahí nos tienes llevando llevando y cargando y cargando y ahí vamos todos y la camioneta y la otra camioneta no saben lo que fue y cuando lo estábamos cargando para llevarlo ya a su destino final y abajo ya no lo aguantábamos y dijimos ya ya por favor bájenlo acá ya no podíamos cargarlo todo legal no van a creer que hicimos nada ilegal y de repente dijimos tantito descansenlo acá qué pena perdón perdón lo dejamos arriba de un queber y quién cree de quién cree que era el queber no lo van a creer de su mamá en serio en serio en serio no lo podíamos creer lo dejamos como en los brazos de su mamá fue algo impresionante impresionante esta historia de verdad yo la vi no lo podíamos creer ya no lo podíamos ni volver a cargar de la impresión no ya cargar pues órale otra vez ya y ya después lo repostamos que bueno no lo tenga con él era muy tzadik y bueno pero qué quiere decir hay veces que no hay quien haga las cosas qué dice la mishta en Pirkei Avot donde no hay esa persona tú sé esa persona donde no hay esa mujer tú sé esa mujer hay veces hay que hacerlo ese hombre tú sé ese hombre no digas voy a hablar aquí empieza tú por hacer las cosas porque a veces no hay quien las haga más que tú eso es todo lo que tiene que ver con toda esta esta mitzvah obviamente la persona tiene que tener empatía la persona tiene que saber decir a la gente no estás solo no estás solo tres palabras maravillosas you're not alone no estás solo estoy contigo háblame si necesitas algo cualquier cosa estamos entendemos tu dolor sentimos tu dolor te cuidamos nos preocupamos por ti queremos ayudarte a cargar este yugo tan pesado esta situación tan pesada que está pasando en la vida la historia de Job es uno de los 24 libros del Tanaj es sumamente interesante y Job quiso o sea vivió una vida ustedes saben todo lo que pasó y Job en su vida el aquel para no decir su nombre el que no se dice su nombre de noche el aquel ya saben quien es aquel el que cantaba la canción yo soy aquel ese aquel para no decir su nombre en la noche quiso probarlo y le pidió permiso a Shem y le dijo a Shem si quieres pruébalo pero nada más con una condición no lo mates quieres ponerle pruebas ponle pruebas pero no lo mates y todos sabemos lo que pasó con Job tuvo una vida difícil todo lo que pasó eran pruebas pero él era muy 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 y pasó por todas las situaciones pero y Job cuenta el libro de Job que tenía Job tres amigos ¿se acuerdan? los tres amigos de Job que eran muy queridos y uno podía haber pensado que si el aquel quiso probar a Job ¿qué pudo haber hecho? lo pudo haber quitado uno de sus amigos como también perdió parte de su familia Job y a los amigos no se los quitó y la pregunta es ¿por qué? sobre esto dice algo precioso muy importante para la vida dice porque a Shem le encargó a aquel no lo vayas a matar y si le quitaba a sus amigos lo podía matar los amigos son muy importantes para cuando hay situaciones de ese tipo una persona una dama tiene que tener una buena amiga los caballeros tenemos que tener buenos amigos tenemos que tener gente que esté ahí cuando se necesite a la hora que se necesite en el momento que necesite saber que tienes ahí a una amiga saber que tienes ahí a un amigo saber que alguien te puede escuchar que alguien te puede dar un apretón que alguien te puede dar un abrazo hacerte una muestra de cariño decirte you are not alone no estás solo por eso Hashem dice acá que de Saraján Shmulevich le dejó a los tres amigos no se los dejó a aquel que se los tocara otra Gemara por ejemplo para poner otro caso la Gemara en Tanitoja 30b habla de que de que lo ayuya bimto bimle Israel no hubo días buenos para mí ser como cuáles acuerdan Tubeab y Yom Kippur no hay días mejores para ser que Yom Kippur y Tubeab Yom Kippur se entiende porque Hashem nos hace el gran favor de que nos permite hacerte shuvai y nos perdona los pecados pero Tubeab el día 15 de Ab ¿por qué? ¿qué pasó el 15 de Ab? bueno pasaron como seis cosas pero una de ellas una de las seis cosas que pasaron ya no nos da tiempo de decir cuáles fueron todas las seis pero una de las seis cosas que pasaron ¿se acuerdan cuál fue? que permitieron que se enterraran a los muertos de Betar ¿se acuerdan? vieron la matanza de Betar y estaban todos los muertos apilados se bardió prácticamente la ciudad y no una barda chiquita una barda grande y no permitían que enterraran a los muertos de Betar hasta que finalmente evidente los romanos permitieron que se enterraran a la gente de Betar y eso fue un día grandísimo de fiesta no nada más eso se agregó la cuarta verajada de Vircata Mazón ¿por qué? ¿se acuerdan? a Toveametib ¿por qué? porque se permitían enterrar a los muertos de Betar y la pregunta que tenemos es la siguiente ¿cuál cosa tan bonita? qué horror era enterrar muertos que llevaban ahí mucho tiempo y no se podían ni siquiera enterrar porque no dejaban a los enemigos que se enterraran ¿qué tiene de bueno? tiene todo lo contrario de bueno y nada más eso a Toveametib y dícenos a Javim que a Tove es ¿por qué? porque por un lado los muertos no se echaron a perder y a Metib ¿por qué? porque dejaron enterrar no se echaron a perder fue un es Hashem y su milagro que esos cuerpos no se echaron a perder con el calor y con todo no se echaron a perder a Tove ¿por qué? porque no se echaron a perder y a Metib ¿por qué? se fueron a enterrar oye ¿qué tiene de Yom Tov eso? ¿qué tiene de día de alegría? al contrario ¿qué tristeza? ¿y saben por qué es un día de alegría? por el mismo concepto ¿qué había pasado un poquito antes? se había destruido el segundo Betamigdash la rebelión de Barcojba había sido aplastada todo parecía que Hashem había abandonado al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel ve el milagro de Betar y ve que un milagro evidente clarísimo que no se echaron a perder los cuerpos ¿qué dijo a Misrael? we are not alone no estamos solos Hashem estás con nosotros nos permitiste que se enterraran pero sobre todo nos muestras tu milagro nos muestras tu mano ¿cuál es? nos echaron a perder ¿se entendió? eso es por eso es que tuve aves un día de fiesta y no se dice en Tajanunim es un día semifestivo etcétera ¿por qué? porque Hashem nos demuestra que no nos dejó solos en una ocasión otra historia más Rappam fue a visitar en una casa de unos abelín y había sido un caso difícil y lo único que hizo Rappam es sentarse a llorar y a llorar muy tzadik desde su cara se veía un tzitkú tremendo y se sentó a llorar y llorar y llorar se para después de 20 minutos y que dice y se va no abrió la boca no abrió la boca los abelín comentaron que de todas las de Rashot y Tajanuní y perdón palabras de Nejamá que recibieron de toda la gente que los fue a visitar ¿cuál fue la Nejamá que más los consoló? la de este Jajan ¿por qué? no abrió la boca no dijo una palabra ¿saben por qué? porque les demostró no están solos yo lloro con ustedes nada más sin abrir la boca y eso es lo que dijimos puedes cargar el yugo de tu compañero sin decir una sola palabra nada más dale una muestra dale una mirada dale una una muestra de empatía de afecto y ahí ya le estás dando a la persona una decir aquí está este hombro te quieres aquí a recargar a llorar recárgate aquí a llorar aquí está el hombro sin abrir la boca y esa es una forma también de enseñarle a la gente pero con esto acabamos Belín Eder hay un efecto metafísico en todo esto ¿cuál es el efecto metafísico de no sebeol cuál es ese efecto que aparte de dar un apoyo emocional hay algo como que va más allá que también ayuda la Torah dice en Perashatazinu en los tribunales humanos cuando hay una situación cuando hay una situación por ejemplo Juan López mató a Pedro Pérez por ejemplo meten a Juan López a la cárcel el tribunal humano no se preocupa en lo absoluto de ver cómo está sufriendo la esposa de Juan López el asesino porque ella no sabía que su esposo iba a matar ahora se va a quedar con el esposo en la cárcel ahora no va a haber quien mantenga la familia ahora se va a modificar toda la dinámica familiar tremenda el tribunal humano dice señora lo siento su esposo mató tiene que ir a la cárcel lo robó tiene que ir a la cárcel pero Boreo Lable Abdil no es así Akadosh Baruj Hu tiene la medida exacta de cada una de las cosas que pasan en el mundo si hay una situación que pasa y la gente de alrededor tiene que enterarse y pasar momentos difíciles por eso se va a enterar y va a pasar momentos difíciles por eso si no se tiene que enterar no se va a enterar hubo un caso no voy a detallarlo pero fue un caso también muy difícil aquí en México que cierta persona Minashamaym Hashem que quería mucho a una de las personitas que Hashem se recogió de este mundo en esos días esa persona se la llevó Hashem fuera de México durante los días que pasó eso no tenía que enterarse no tenía que pasar el dolor de lo que había sucedido no tenía que enterarse y quienes si se enteran los que por alguna u otro motivo Hashem sabe que tienen que llevar parte de ese dolor así es en el tribunal humano hay errores en el tribunal de Hashem no hay errores las cosas son exactas los datos son exactos y eso es un poquito el concepto de que si una que recomienda los hajamim cuando haya una situación que uno tenga un pequeño una pequeña dificultad una piedrita en el zapato un puntito negro en el arroz caspa en las pestañas y ni eso que ni eso sea ¿qué tiene uno que hacer que se lo cuenta un rab ¿por qué? ¿para que pida tefilá? pues sí que rab pida tefilá tiene muchos méritos que va y se lo cuenta un rab dice pero hay algo más dice si se lo va y se lo cuenta al rab ¿qué puede llegar a pasar? que Hashem diga ese rab que es un verdadero amante de la gente de Amisrael que es un verdadero ojebet de Israel que es una persona que de veras ama a la gente de Amisrael tiene dolor por lo que le está pasando a la persona que le vino a platicar y dice Hashem hasta ahí no tenía que pasar esa persona esa situación y su familia esto y lo otro pero ese rab es tan tzadí que él no merecía pasar esto y que dice Hashem paramos la situación curamos al enfermo buscamos el shiduj ¿se entendió? arreglamos el problema de Parnassá ¿por qué? porque el rab al que le fueron a contar no tenía por qué sufrir no tenía por qué sufrir y es lo que cuentan en una ocasión del Rebe de Bobover el Bobover Rebe que en una ocasión fue una boda en Pittsburgh y de repente se le acerca un hombre y le dice jajá por favor necesito una verajá ¿qué pasó? dice su esposa dijo él ¿qué pasó? lo al no tuvo un stroke ¿saben lo que es stroke? una embolia o hemorragia cerebral un accidente vascular cerebral que lo al enú dejó a la esposa de este hombre paralítico y el rabio dijo no me digas qué pena Bar Minan qué pena qué difícil cómo me duele dice por favor dame el nombre de tu esposa dice sí por favor Rebe se llama Braha Sara Rivka Braha Sara Rivka dice Bet Sin Resh son las letras de Bazar y Hashem quién es Rofe Col Bazar que tu esposa Braha Sara Rivka Bazar tenga refuaje que se cure que esté bien y que recupere todos los movimientos amén 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 pasaron cinco años y el Rebe de Bobo se vuelve a encontrar este Yehudí le dice ¿cómo está Braha Sara Rivka? dice Rebe ¿cómo se acuerda de su nombre? dice ¿cómo está? dice ¿qué cree? se curó Hashem oyó su verajá y se curó dice ¿cómo puede ser que se acuerde que memoria que todo? y ¿cuál es la respuesta? ni es memoria ni fue la mnemotecnia del nombre Bazar Rofeco el Bazar Braha Sara Rivka no fue nada dice entonces ¿qué fue Rebe? dice ¿quieres que te diga qué fue? cuando me lo contaste sentí como si el caso fuera mío sentí que yo tenía el problema igual que tú y quise ayudarte a cargar el yugo igual que tú y pedí a tefilá por ella igual que tú dice Hashem seguramente en el Shamaim dijo ¿y tú qué tienes que ver Rebe? tú no tienes nada que ver con esa mujer esa mujer es la esposa de un hombre que te vino a pedir Braha tú no tienes que sufrir la única manera que tú no sufras ¿cuál es? curándola a ella y si por eso se curó ¿se entendió? alguien a veces podría decir bueno eso es para los ¿quién va a pensar así? nosotros deberíamos de tratar de pensar así cuando pidamos realmente refugá por otro cuando pidamos un Shidú cuando pidamos Parnasá cuando pidamos Shalom Bait por el otro realmente sentir que estamos de verdad pidiendo por ellos con todo nuestro corazón como si fuera algo que nosotros también necesitaríamos si nosotros no necesitamos sufrir ¿se acuerdan que dijimos? efecto metafísico más allá de lo físico de lo natural Hashem ¿qué va a decir? como tú no tienes que sufrir entonces vamos a quitar el problema para los demás cuando realmente nos importan las cosas entonces hacemos cambios hacemos cambios y pedimos más tefilá y hacemos tefilá con más cabaná y tenemos más Ahabat Israel y tenemos más empatía por la gente que está pasando momentos difíciles y pedimos por ellos cuando Hashem ve que todos somos buenos hermanitos y que todos nos llevamos bien y que todos nos queremos ¿qué va a decir Hashem? ya ninguna situación difícil para Miseral les voy a traer un regalo para este Pesach ¿cuál va a ser el regalo para este Pesach? que venga el Mashiach y que hagamos todos Pesach en Yerushalayim amén gracias al contrario gracias a ustedes por venir marújata adonai si queremos en las noches del martes